Corrupción es la entrega de cuotas burocráticas al Partido Liberal, del gran pote de mermelada que nominan Fondo Nacional del Ahorro para aprobar temas como la reforma a la salud. Les cobraremos en las urnas voto a voto los que acaben con nuestro servicio médico. Hashtag retiren la reforma a la salud. Enrique Gómez Bueno, ya sabemos para qué era la cortina de humo de Armando Benetti. Mientras el país miraba al escándalo de Laura Sarabia, el gobierno de Petro estaba repartiendo burocracia a dos manos. El Fondo Nacional del Ahorro, la denuncia de la W, una denuncia muy importante sobre cómo todo el Partido Liberal está recibiendo en este momento puestos a granel. Con el compromiso de votar precisamente hoy en un megapupitrazo la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara. Este es el gobierno del cambio. Estoy aquí con nuestra viejecita del Carmen. Oremos por la salud de los colombianos. Congresistas van a pagar el precio político de entregar la salud y los 75 billones de pesos del gasto en salud en giro directo a Gustavo Petro. Y se los vamos a sacar en cara y la ciudadanía sabrá que cuando pierda su salud y se destruya el sistema y empiecen a morir los colombianos, es culpa de ustedes. Entonces, uno a uno, voto a voto, haremos el inventario de quienes a cambio de mermelada, lentejas, contratos y mal uso de los recursos públicos y puestos públicos obtenidos de manera irregular van a entregarle la salud de los colombianos a Gustavo Petro.